Hoy te mostraré el proceso final de los jeans, medimos un poco de permanganato, lavamos y neutralizamos, se parecen a los jeans que traigo puestos, los lavamos completamente con el neutralizante, los secamos, cortamos sobrantes, colocamos etiquetas, por supuesto la mejor marca del mundo Gumo Jeans, hacemos ojal, remachamos botón y listo. Si te interesa adquirir algunos de mis productos, escríbeme en mi Instagram, me encuentras como gumo.oficial, cuídate mucho, bye.